Buenos días, señoras y señores. Es tiempo de actuar. Hoy estamos actuando. Mucho ha pasado desde aquella reunión en Moscú, cuando muchos de los reunidos aquí el día de hoy coincidimos en una frase que desde entonces nos ha llevado por el mismo camino. Es tiempo de actuar. Ahí se invitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar la década 2011-2020 como el diseño de acción para la seguridad vial que hoy lanzaremos formalmente en México. Mucho ha pasado en el mundo desde entonces y mucho más va a pasar para el bien de la humanidad. Hoy el planeta gira en torno a este rombo amarillo que adorna este castillo, que ustedes portan en sus solapas o que cuelga de sus cuellos. Un símbolo luminoso que desde hace 23 horas y media ha dado la vuelta al mundo con un solo mensaje que unifica a la humanidad. Es tiempo de actuar. Juntos podemos salvar millones de vidas. Desde Australia hasta México, este día cada zona horaria ha sido cubierta por este rombo que nos invita a usarlo para recordarnos que 90% de los accidentes de tránsito son prevenibles y que sabemos la manera de evitar tantas vidas perdidas, tantos sueños inconclusos y tantos descalabros a las economías. Pero la mayor invitación que este rombo nos hace hoy y nos hará durante los próximos 10 años es un llamado a la acción. Es tiempo de actuar. Señoras y señores, presiden este evento, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud de México. El maestro Dionisio Pérez Jacome Frigione, secretario de Comunicaciones y Transportes de México. El señor Carlos Macaya, presidente de la Fundación FIA. El doctor Etienne Krug, director de prevención de lesiones y violencia de la Organización Mundial de la Salud. Y representante de Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud. El señor Aurelio Menéndez, gerente del sector Transporte e Infraestructura del Banco Mundial. El señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Y la señora Cecilia Ramos, directora ejecutiva para México del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene la palabra el maestro Dionisio Pérez Jacome Frigione, secretario de Comunicaciones y Transportes de México. Señor secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. Señor secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias. Señor gerente de Transporte para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, Aurelio Menéndez. Señora directora ejecutiva de República Dominicana y México del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Cecilia Ramos. Señor director de Prevención de Violencia y Lesiones de la Organización Mundial de la Salud, Etienne Cruz. Señor presidente de la Fundación de la Federación Internacional del Automóvil, Carlos Macaya. Señora presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial, Jean Picard. Señor operador de Transporte, Juan Ignacio Elizondo Garza. Señores ministros de los países de Iberoamérica y el Caribe. Señoras y señores legisladores del Congreso de la Unión. Señoras y señores representantes de las entidades de la Federación, distinguidos invitados especiales. Señoras y señores, muy buenos días. Es un honor para México participar en el lanzamiento mundial de la década de acción para la seguridad vial que hoy se realiza en 74 países simultáneamente. Les extiendo la más cordial bienvenida a los ministros y expertos que nos visitan y reitero nuestro renovado compromiso con la seguridad vial en respuesta a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas. Las miles de muertes y lesiones ocasionadas por los accidentes viales privan a las sociedades de capital humano, representan grandes costos para la economía y sobre todo provocan enorme dolor y sufrimiento a víctimas y familiares. En México, la tasa de fallecimientos en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes ha venido aumentando y en 2009 llegó a 16.1. Esta situación representa un importante llamado de atención para todos. Con el liderazgo del presidente Felipe Calderón, México responde al llamado internacional a salvar vidas y en esta Semana de la Seguridad Vial se suma a la iniciativa del diseño de acción de la Organización de las Naciones Unidas y en particular a la acción conjunta de los países de Iberoamérica y el Caribe. En este sentido, la Secretaría, a mi cargo, ha venido realizando diversas acciones para prevenir los accidentes de tránsito. Lo primero que destaca es la construcción y modernización de más de 15.500 kilómetros de autopistas, carreteras, caminos y puentes en lo que va del gobierno del presidente Calderón. Esta es la cifra más grande alcanzada en comparación con cualquier otro periodo similar. Además, con una inversión sin precedentes en mantenimiento, actualmente el 80% de la red federal de carreteras en México se encuentra en condiciones buenas o aceptables. En paralelo, estamos actualizando y generando normas para las condiciones de los vehículos, diseño de infraestructura y tecnología carretera con criterios derivados de las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, este mismo año se emitirá una norma en relación con las tiras de estruendo, que son las franjas estriadas que se encuentran entre la carretera y la cometa, de manera que todas las nuevas vías cuenten con este dispositivo que alerta a los conductores para evitar que salgan del camino. Otras acciones dirigidas a la prevención de accidentes son la formación de expertos, la aplicación de exámenes médicos, psicofísicos y toxicológicos a conductores del Servicio Público Federal, así como la revisión estricta de sus vehículos. Desde el año pasado funciona una línea telefónica, la 074, en la que se proporcionan al usuario servicios de auxilio vial, respuesta a incidentes o accidentes, información sobre carreteras, comentarios, quejas y sugerencias. Desde su puesta en operación, se ha atendido a más de medio millón de usuarios. La seguridad vial se fomenta con la distribución masiva y permanente de información para la prevención de accidentes, impresa y en medios electrónicos. En carreteras y terminales de autobuses se distribuyen trípticos sobre seguridad vial para crear conciencia entre los usuarios. El Gobierno de la República está uniendo esfuerzos con las entidades federativas, los municipios, el sector privado y las organizaciones civiles para desarrollar una estrategia integral, conjunta y multisectorial que nos permita obtener mejores resultados. Para dar un nuevo impulso a este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adoptará y promoverá acciones basadas en los ejes sugeridos por el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, el cual está articulado en cinco categorías temáticas. Gestión de la seguridad vial, infraestructura, vehículos, usuarios y atención prehospitalaria. En lo que se refiere a la gestión de la seguridad vial, un objetivo es fortalecer la coordinación institucional mediante un marco jurídico e institucional adecuado que incluya mejorar el cumplimiento de la normatividad vigente con el refuerzo de la vigilancia y control de los vehículos en circulación. En materia normativa, hemos venido actualizando lineamientos en materia de señalamiento y dispositivos para protección de zonas en obra, señalamientos horizontal y vertical y sistemas de contención. Se está trabajando en la actualización del manual de proyecto geométrico de carreteras y en el de dispositivos de señalamiento y control de tránsito. Asimismo, estamos desarrollando el manual de seguridad vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos trabajando en la creación de un observatorio de seguridad vial en el transporte de carga y pasajeros dentro del Instituto Mexicano del Transporte y en coordinación con otras dependencias que nos ayude a monitorear los avances y a diseñar nuevas y mejores estrategias para que los mexicanos lleguen seguros a sus hogares. El segundo aspecto es la infraestructura, es decir, atender con más oportunidad y eficacia las condiciones físicas de caminos y carreteras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejecuta de forma permanente un programa para identificar los puntos de la red federal en los que se presenta una mayor accidentalidad y ejecutar allí obras para disminuir los accidentes. Seguiremos trabajando en la construcción y modernización de caminos y carreteras con tecnologías de punta como sistemas de mensajes variables, más teléfonos de emergencia y cámaras de monitoreo que ayuden a que el transporte por tierra sea cada vez más seguro. Hacia allá se orientan las auditorías en materia de seguridad vial a carreteras federales que ya están en curso, incluida la implementación de la evaluación de carreteras en el Corredor Pacífico. Otro eje relevante de acción es la renovación del parque vehicular. Para ello estamos fortaleciendo los programas de revisión físico-mecánica que operan en las empresas de autotransporte y que hemos acelerado la creación de una red de centros verificadores para inspeccionar el estado de los vehículos de autotransporte federal. Se está trabajando para que la verificación periódica de las condiciones físicas y mecánicas sea obligatoria para todos los vehículos. En materia de usuarios, daremos un nuevo impulso a la prevención de accidentes mediante la información a conductores y la promoción de una nueva cultura de seguridad vial entre la población en general. Reforzaremos estas acciones con nuevas campañas publicitarias en los medios de comunicación y con la promoción del tema de seguridad vial en la educación básica, de modo que se genere una conciencia colectiva sobre prácticas seguras en el manejo de vehículos. Por lo que se refiere a la expedición de licencia federal de conducir para los conductores de vehículos de carga y de pasajeros, se inició el sistema E-Licencias, incluido el expediente médico electrónico, lo que permitirá la tercerización de los servicios médicos. De esta forma, estaremos en posibilidad de atender la demanda de conductores a nivel federal y las entidades federativas que estén interesadas en homologar sus estándares a los federales podrán aprovechar esta infraestructura. Si logramos establecer un ámbito de cooperación entre los sectores público y privado y contamos con la participación de la sociedad en su conjunto, podemos tener la seguridad de que lograremos disminuir los accidentes viales como se ha propuesto la comunidad de naciones. Estoy convencido de que el intercambio de experiencias y conocimientos que hoy inicia en el lanzamiento del diseño de acción enriquecerá la visión de cada uno de los participantes, así como de nuestros respectivos países y contribuirá a forjar un futuro más seguro para todos. Nuevamente, doy la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes y les deseo éxito en los trabajos de esta Semana de Seguridad Vial. Muchas gracias. Gracias, maestro Pérez Jácome. A continuación, el señor Carlos Macaya, presidente de la FIA Foundation, nos dirigirá su mensaje. Es un gran honor para mí representar a la Fundación FIA en este lanzamiento del diseño de acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Y ante todo, quiero dar las gracias al ministro Pérez Jácome y al gobierno de México por acoger este evento y por su apoyo a la seguridad vial y felicitarlo por la labor que están haciendo. Hoy, a través de todo el mundo, gobiernos y organizaciones preparan para combatir la epidemia mundial de las muertes y lesiones en las carreteras siguiendo el mandato de las Naciones Unidas. Desde China a Estados Unidos, desde Rusia a Sudáfrica, países y continentes se están uniendo en esta acción. Y hoy, 11 de mayo, el mundo entero finalmente acepta enfrentar este gran reto de reducir en un 50% la siniestralidad en nuestras carreteras durante los próximos 10 años. En todo el planeta, siguiendo la ruta del sol, se han realizado eventos asumiendo este desafío. Iniciamos en Nueva Zelandia, seguimos el despertar en cada continente, inclusive la fiesta de lanzamiento acaba de pasar en mi país, Costa Rica, y finaliza aquí, en la Ciudad de México, donde vemos ya unidos los sectores gubernamentales, sociales y empresariales. con el símbolo de la señal amarilla del diseño que todos ustedes tienen y pueden portar con orgullo, se han vinculado cientos de eventos y miles de personas. Este símbolo será proyectado e iluminará hoy importantes monumentos a nivel mundial, como lo vamos a ver en el Times Square en Nueva York, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Trafalgar Square en Londres, y en el Jet Doe de Ginebra. Este es el símbolo internacional que muestra la determinación para cumplir con el objetivo de las Naciones Unidas. a partir de hoy y hasta el año 2020. Evitar que 5 millones de personas pierdan sus vidas y evitar que 50 millones queden lesionados. Estoy seguro del papel que ha desempeñado la Fundación FIA y muy orgulloso para ayudar a promover este diseño de acción. Hemos liderado un proceso que ha cumplido un ideal. El lanzamiento es sólo el comienzo. Ahora tenemos que trabajar juntos, gobierno, sector privado y sociedad civil, para priorizar la seguridad en todos nuestros países. Este trabajo conjunto tiene que dar como resultado que los gobiernos pongan énfasis en proteger a su población y así eliminar la violencia vial. Precisamente para eso es el diseño. La comunidad internacional ha elaborado un plan global en torno a cinco pilares fundamentales. primero, la capacidad institucional en la seguridad vial, la construcción de carreteras más seguras, el diseño y equipamiento de los vehículos para que sean más seguros, usuarios y vías de tránsito más seguros y la mejora de la atención, la rehabilitación y la protección jurídica de las víctimas. Este plan nos puede servir a todos como base para las acciones a través del diseño. La Fundación FIA también apoyará el plan global invirtiendo al menos cuatro millones de dólares al año en programas de prevención. Aquí en América Latina esto incluye el financiamiento del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras y RAP, un programa que trabaja junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en la inversión de infraestructura de carreteras más seguras que significa también darle recursos al Programa Latinoamericano de Evaluación de Automóviles Nuevos ENCAP que realiza pruebas de choques a los automóviles de mayor venta. Este programa ya está dando resultados generando cambios y mejoras en la seguridad de los vehículos sobre todo en esos construidos en América Latina. Además, continuamos con nuestro apoyo a los programas para la utilización de dispositivos de seguridad como el uso de cascos de motocicleta y cinturones de seguridad trabajando con nuestros socios de la iniciativa global de la vacuna de los cascos. Y me complace contarles que la Fundación FIA está trabajando con la Organización Mundial de la Salud y con las Naciones Unidas para promover un nuevo fondo de seguridad vial que será utilizado para los programas de prevención de violencia vial en el mundo especialmente en América Latina. Alentamos a filántropos y a todos los otros sectores a apoyar este esfuerzo colectivo para reducir el sufrimiento innecesario y las pérdidas de más vidas que juntos podemos evitar. a pesar de los retos del futuro confío y soy optimista de que podemos hacer de esta década de acción un ejemplo histórico de cooperación internacional. Juntos podemos salvar millones de vidas. Y ahora tengo un anuncio muy especial como ustedes saben en un evento de esta magnitud siempre es importante tener un personaje un actor de reconocimiento mundial del cine o de la televisión y hoy tenemos la fortuna de tener ese personaje con nosotros. Por lo tanto me gustaría presentar si está por ahí a Archivaldo bueno yo creo que Archivaldo estaba abajo entregándoles a muchos de ustedes sus insignias pero estoy seguro que todos ustedes han oído de Sesame Street una marca global sin fines de lucro que ha educado a nuestros niños por más de cuatro décadas la hemos visto en más de 140 países y es reconocido en todo el mundo por maestros embajadores y son defensores de los derechos de los niños a reír a aprender y a vivir una vida saludable y productiva y me complace anunciar que Sesame Street o como todos lo conocemos en México y en América Latina Plaza Sesame se ha sumado a la década de acción para que aprovechemos el enlace de los medios de comunicación para promover la educación vial ahí está estoy muy complacido de que se han asociado la fundación FIA y que esta asociación de seguridad vial con Plaza Sésamo ha producido tres anuncios de servicio público que se comenzarán a transmitir a partir de hoy en todo el mundo inclusive aquí en México a través de Televisa los productores de Plaza Sésamo tienen un claro y simple objetivo en el lanzamiento de esta campaña mundial inculcar a la niñez una actitud de yo puedo hacia las buenas prácticas de seguridad vial empoderar a los niños y niñas a tomar acciones para comunicar de manera positiva esta misma actitud a familiares y amigos como sabemos los niños muchas veces son la fuerza que nos impulsan a ponernos el cinturón y a conducir responsablemente así es que es de esta manera que queremos ver que en estos 10 años estos niños que vienen dentro de 10 años van a tener 10 años más van a ser más seguros en los vehículos y en las carreteras como una prioridad familiar y una experiencia compartida de la familia así es que muchas gracias y como les digo pronto vamos a estar viendo estos cortos ya en televisión muchas gracias señor Macaya tiene la palabra el doctor Etienne Krug representante de Margaret Chan directora general de la organización mundial de la salud señor Pérez ya como excelentes de la mesa de honor excelentes ministros estimados colegas y amigos les traigo un saludo muy cordial de la doctora Chan directora general de la organización mundial de la salud y la doctora Mirtha Roces la directora de la organización panamericana de la salud ambos habrían querido estar aquí con nosotros pero están llamados de ser a Ginebra por el inicio de la asamblea mundial de la salud hablo también en nombre de mi colega aquí en la sala el doctor Lamy el maestro Rojas y la doctora Eugenia Rodríguez que nos acompañan hoy es un día de celebración finalmente después de tantos años la seguridad vial está saliendo de la sombra hemos negado la atención necesaria a un problema que se ha vuelto la causa número uno de muertos de los jóvenes a través del mundo de 15 a 29 años a lo que es la novena causa de muerte a través de toda la población mundial a lo que causa 50 millones de heridos cada año no hemos dado la atención necesaria hoy sí celebramos hoy en más de 120 países hay eventos más de 350 eventos están ocurriendo a través del mundo y más de 60 de ellos a nivel de jefes de Estado nunca hemos visto esto el presidente medias en Rusia el primer ministro de Tailandia el presidente de Indonesia el presidente de África del Sur la lista es larga el primer ministro del Reino Unido todos están hablando como una voz apoyando la primera década de acción para la seguridad vial la están apoyando porque se han dado cuenta que no podemos continuar así ignorar lo que está matando nuestros jóvenes ignorar lo que cuesta a los países entre uno hasta 5% del producto nacional bruto le está costando enorme el número de vidas pero también a la sociedad hay un impacto económico muy importante no es aceptable y es por esto que el mundo se está levantando apoyando este símbolo para la década el símbolo está proyectado hoy en el puente de Sidney en el Cristo de Río de Janeiro en la Universidad de Moscú Rafael Gassuer lo han oído ya varios lugares más de también 50 lugares edificios conocidos a través del mundo están iluminados con este símbolo yo me acuerdo hace 10 años cuando hemos comenzado a trabajar sobre la seguridad vial a nivel internacional nunca habríamos pensado que en 10 años estaríamos en una celebración mundial como esta estábamos con mucha pena consiguiendo tal vez la atención de un ministro de salud o de transporte ahora estamos sentados juntos lado a lado mano en mano para trabajar juntos de manera multisectorial para atacarse a este problema es exactamente lo que hemos querido ver ocurrir en 2004 lanzamos el informe mundial sobre la seguridad vial junto con el banco mundial este informe fue atraído hasta la atención de la asamblea de las naciones unidas logró varias resoluciones que llamaron por una reunión de ministros que también fue un gran éxito en Rusia y estaba ahí el ministro Córdoba y de ahí se declaró esta década de acción estamos listos para la década de acción tenemos el apoyo como le he dicho de los políticos a través del mundo tenemos el apoyo de las empresas privadas tenemos el apoyo de las asociaciones de víctimas la comunidad internacional está reunida y tenemos un plan un plan baseado sobre las mejoras prácticas de los países como Suecia Holanda Reino Unido Australia que han conseguido dividir sus tasas de mortalidad reducirlas de 60 70 80% en periodos de 30 a 40 años podemos hacer el mismo en el resto del mundo juntos podemos salvar 5 millones de vidas en los 10 próximos años nos atacamos a la inseguridad vial a nivel de las estradas de la infraestructura de los vehículos del comportamiento de los usuarios y también que mejoramos los sistemas de atención de emergencia estos son los pilares de enfoque del plan global y estoy muy contento que en México también como en muchos otros países este plan global ha servido de inspiración para un plan nacional que se ataque a todos estos problemas que tenemos mañana nos vamos a despertar después de la fiesta y tendremos 10 años de trabajo trabajo duro y ahí sí hago un llamado a los políticos que hoy se están celebrando con nosotros para que no se olviden que el trabajo va a ser para 10 años y que necesitamos el apoyo continuo en los años que vienen para implementar estas medidas como coordinador un poco de este proyecto a nivel mundial recibí muchos convites para estar hoy en docenas de países asistiendo a los eventos escogí a estar en México escogí a estar en México porque quería reconocer la importancia del labor que se está haciendo aquí por el gobierno quería reconocer también el fantástico campeón que ha estado el doctor Córdoba a nivel nacional y a nivel internacional no tenemos muchos ministros de salud que tanto se han metido a atacarse a la inseguridad vial y quería agradecerlo mucho para esto y felicitar al gobierno de México para sus esfuerzos multisectoriales estimularlo para que continúe en este camino muchas gracias muchas gracias doctor Krug les pido reconocer la presencia en nuestros invitados de honor al diputado Javier Gil Ortiz presidente de la comisión de transportes de la cámara de diputados bienvenido a continuación el señor Aurelio Menéndez gerente del sector transporte e infraestructura del Banco Mundial se dirigirá a ustedes doctor Córdoba distinguidos panelistas distinguidos participantes quiero primero agradecerles la oportunidad de dar estas palabras en nombre del Banco Mundial y en particular de la vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe la señora Pamela Kort que desafortunadamente no ha podido estar hoy aquí aunque estará mañana la oportunidad de hablar en este evento oficial del lanzamiento de la década de acción para la seguridad vial como ya se ha mencionado mucho se ha avanzado desde la publicación en el año 2004 del informe mundial sobre la prevención de accidentes de tráfico auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial aunque en aquel momento las Naciones Unidas aprobaron varias resoluciones indicando que la seguridad vial era una prioridad del desarrollo se temía en aquel momento que la atención a este tema disminuyera con el paso del tiempo sin embargo hemos observado lo contrario efectivamente a pesar de la competencia de tantas otras prioridades en el mundo actual la evidencia irrefutable del impacto que la seguridad vial tiene en los países de bajos y medianos ingresos ha generado un sentimiento de urgencia apremiante que se ha visto reflejado entre otros en los logros de la primera conferencia ministerial en Moscú la resolución de las Naciones Unidas declarando la década de acción y ahora como ya se ha mencionado con los eventos que están teniendo lugar alrededor del mundo la comunidad internacional dedicada al tema de la seguridad vial debe sentirse orgullosa de estos logros no voy a mencionar las estadísticas que ya conocen sobre el tema de la seguridad vial pero si es importante estar conscientes de lo que exigirá alcanzar la meta de la década de acción de salvar cinco millones de vidas y evitar cincuenta millones de heridos esta es ciertamente una aspiración ambiciosa pero crítica y fundamental con el noventa por ciento de las muertes teniendo lugar en el mundo en desarrollo y con los accidentes de tráfico siendo ya la mayor causa de muerte como ya se mencionó para las personas más jóvenes hay que tomar acción y es fundamental tomar las medidas oportunas y además es importante resaltar lo que esto significa para la región desde la que estamos hablando América Latina y el Caribe tienen un indicador más elevado de muertes per cápita por accidentes de tráfico con una tasa de 26 muertes por cada 100.000 habitantes y con una tendencia si no se toman las medidas oportunas de llegar hasta las 30 muertes por 100.000 habitantes esto comparado con 5 muertes por 100.000 habitantes y con tendencia a la baja en aquellos países que están con los mejores indicadores si queremos entonces avanzar en estos objetivos varias cosas tienen que ocurrir a nivel de cada país y a nivel de la comunidad internacional como banco de desarrollo el banco mundial ha estado activamente involucrado en este tema y la forma de actuar ha ido evolucionando en el tiempo desde que el fondo global para la seguridad vial el denominado global road safety facility fue lanzado en el año 2006 hemos apoyado la aplicación de la metodología integrada de lo que se denomina el sistema seguro o el safe systems approach de forma de promover la responsabilidad compartida en la movilidad segura y eliminar cualquier tendencia a acusar a la víctima este es el sistema moderno de gestión para la seguridad vial e implica empoderar a una agencia líder para que asuma la implementación de una estrategia nacional de seguridad vial con responsabilidad de lograr resultados a través de las varias entidades historiales imbruncadas en este importante desafío argentina por ejemplo ha estado avanzando en esta línea y representa creemos un ejemplo excelente para la región en este momento en que lanzamos la década de acción el gobierno de argentina creó en el año 2008 una agencia nacional para la seguridad vial cuyo mandato es reducir las muertes en un 50% en 5 años trabajando con las entidades pertinentes del gobierno del sector privado la comunidad de ONG y contando con el apoyo de los bancos multilaterales el gobierno argentino ya puede mostrar resultados importantes además contar con una infraestructura segura también es crítico razón por la cual el Fondo Global para la Seguridad Vial ha promovido la adopción de la valoración y categorización de la seguridad de las infraestructuras como parte de las evaluaciones de los proyectos viables en este tema el Banco Mundial hemos estado apoyando la implementación de iniciativas en Perú en Argentina en varios otros países y ahora observamos el uso de estas importantes herramientas con mayor frecuencia combinando este esfuerzo con un control efectivo del cumplimiento de las reglas de tráfico y con la atención médica después de los accidentes los países pueden rápidamente enfocarse en los segmentos más críticos de la red vial en el corto plazo mientras se trabaja con el horizonte de más largo plazo en asegurar la movilidad segura para todos los ciudadanos a través de un proceso continuo de gestión de la seguridad vial el banco mundial tuvo la gran satisfacción de ser junto con el banco interamericano de desarrollo los anfitriones del evento que tuvo lugar el 19 de abril para el anuncio del lanzamiento del evento en el que estamos asistiendo hoy en día el presidente del banco mundial Bob Zellet realizó el anuncio de la iniciativa de seguridad vial de los bancos multilaterales de desarrollo siete bancos multilaterales de desarrollo se han comprometido a compartir experiencias y conocimientos para fortalecer la capacidad de los países en la gestión de la seguridad vial durante la década de acción trabajaremos conjuntamente en la incorporación de la seguridad vial en los proyectos de infraestructura vial y en la medición de indicadores y resultados también trabajaremos conjuntamente para captar recursos que permitan apoyar en mayor escala la transformación necesaria en nuestros países para lograr los objetivos marcados la iniciativa de seguridad vial de los bancos multilaterales de desarrollo coordinada con el fondo global para la seguridad vial establece el marco de actuación para este trabajo conjunto pero los objetivos de la década no se podrán lograr con una única iniciativa todos los actores incluyendo los gobiernos a todos los niveles las entidades de transporte la sociedad civil la industria del automóvil y el sector privado tienen que cumplir su papel también necesitamos el liderazgo y la innovación para cumplir con las promesas de la década nos comprometemos entonces a trabajar conjuntamente con todas estas entidades para que necesiten el apoyo para la seguridad vial de tal manera que nuestras sociedades miren hacia atrás en unos años y puedan decir que la década de acción marcó una diferencia fundamental valga la redundancia en asegurar una movilidad segura muchas gracias gracias señor Menéndez a continuación escucharemos las palabras de la señora Cecilia Ramos directora ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo buenas tardes a todos es para mí un honor estar aquí en compañía de tan distinguidos miembros del presidio en particular del doctor Iglesias quien fue el presidente del Banco Interamericano a quien el día de hoy estoy representando y es para mí un honor poder estar con ustedes el día de hoy yo tenía una presentación con muchas cifras y con muchos números pero yo creo que lo que estamos aquí haciendo hoy es realmente muy importante como han señalado algunos de los oradores que me antecedieron estamos en el lanzamiento de una oportunidad única que es el lanzamiento de la década de acción para la seguridad vial en América Latina y el Caribe esta es una oportunidad para todos nosotros que estamos aquí para todos los gobiernos pero en particular para el Banco y para el Banco de Desarrollo para los Bancos de Desarrollo para el BID para el Banco Mundial de participar junto a todos los gobiernos en todas estas iniciativas y en políticas para hacer de esta iniciativa realmente una una estrategia en todos los en todos los programas el Banco participa con muchos recursos en los que son los programas de infraestructura y en programas de atención ciudadana pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ir incorporando el tema de seguridad vial en todas las operaciones que el Banco financia y para nosotros esta es una oportunidad única el Deseño nos ofrece una plataforma para que todos los factores trabajemos juntos con el objetivo de salvar vidas que son muchísimas vidas ya no sé me he confundido con tantas fibras que hemos visto pero yo creo que lo importante es que esto no son solamente números sino que aquí estamos hablando de personas de vidas de familias creo que todos en este en este recinto podemos podemos recordar o tenemos en alguno de nuestros de nuestros miembros familiares alguna alguna experiencia que nos ha marcado para siempre a consecuencia de un accidente vial nosotros en el banco el año pasado con motivo de la asamblea anual en Cancún lanzamos la iniciativa de seguridad vial con la cual buscamos liderar un proceso de cambio que permita promover acciones de seguridad vial en los países de América Latina y el Caribe para reducir de forma permanente y sostenible la ocurrencia severidad y consecuencias de los siniestros viales así como expandir la capacidad del BID para ofrecer asistencia en seguridad vial en los países a través de la iniciativa el BID está promoviendo en la región un enfoque más integral y multisectorial para abordar los problemas de la inseguridad vial hemos pasado por fin de un discurso de buenas intenciones a programas específicos de apoyo al fortalecimiento de la seguridad vial todas las operaciones en las que el BID participa en transporte y infraestructura de carreteras estamos incluyendo ahora componentes de seguridad vial de tal manera de ir garantizando resultados en el mediano y largo plazo pero como bien comentaban algunos de los oradores que me precedieron la seguridad vial es un sistema articulador con todos los que tiene que articular a todos los sectores finanzas, transporte, educación, salud el sector privado y la sociedad civil entre nosotros y aquí es bien importante la participación de todos en el esfuerzo de conciencia y de educación no es nada más un tema de los gobiernos sino es un tema de todos nosotros de cómo ir creando esta conciencia yo creo que una de las cifras que más mal armó cuando estaba haciendo un poco de investigación el tema es que 95% de los accidentes son responsabilidad del conductor por mucho que invertamos en las mejores carreteras si no trabajamos más en hacer respetar los reglamentos de tránsito en hacer respetar los derechos de los peatones de los ciclistas y de los otros automovilistas en ceder el derecho al paso y ese es un esfuerzo que todos podemos ir haciendo día a día desde nuestra humilde trinchera porque cada vez que alguien se sube al volante participa con números o con estadísticas en estos temas de seguridad nosotros nos unimos por esto a la iniciativa con la campaña de César Mestrid con la Fundación FIA y trabajamos también con MTV para ir concientizando a nuestra población sobre todo a nuestra población de edad más pequeña sobre el tema el BID está comprometido a continuar trabajando con el gobierno de México y con los gobiernos de todos los países de América Latina y el Caribe para asegurar que todas las vías viales sean más seguras hoy que iniciamos la década de acción en seguridad vial trabajemos todos juntos para que en 10 años tengamos los resultados y los logros que estamos esperando el día de hoy hagamos nuestra parte para tener vías más seguras para todos muchas gracias gracias señora Ramos tiene la palabra el señor Enrique Iglesias secretario general iberoamericano muy buenos días señores secretarios de Estado señores representantes de organizaciones internacionales señor presidente de la FIA amigas y amigos todos ministros y representantes de la comunidad iberoamericana y del Caribe siempre es grato estar en México a mí personalmente me da mucho placer estar en este entrañable país y en este lugar tan simbólico de su historia esta vez estamos asistiendo a un acto que debemos reconocer y agradecer al gobierno de México el haberse sumado a esta celebración universal de tantos países y hoy un día muy especial donde fulminan varios actos al mismo tiempo en varias partes del planeta para atender al llamado de Naciones Unidas respecto a este tema de la seguridad vial muchas veces se critica a Naciones Unidas que no siempre recibe flores por sus logros o sus fracasos pero pocas veces se reconoce que uno de los elementos de mayor significación para la historia de la humanidad es cuando el sistema convoca estos grandes temas globales cuando convoca a la conciencia pública a la conciencia de los dirigentes de estos temas que forman parte de los grandes problemas de la humanidad así nos convocó en su momento por el medio ambiente nos convoca por el clima nos convoca por las metas del milenio nos convoca por el agua por la desertificación pasa desapercibido ese conjunto de cosas que tienen 50 años de acción y que quieren las Naciones Unidas con este tipo de décadas o de celebraciones bueno quiere fundamentalmente alertar del problema a la comunidad internacional convocar a la acción y evaluar sus resultados tres cosas hoy estamos convocados porque estamos siendo alertados de un tema que se viene reconociendo ya y que los que me han precedido en el uso de la palabra habrán manifestado la magnitud del problema resulta que en el mundo hay víctimas que son víctimas de la violencia que viene de las guerras abiertas de la otra violencia nefasta que hoy nos golpea en todas partes del planeta pero también está esta otra violencia de la calle esos accidentes que suman los millones que se han mencionado ahora y que muchas veces pasan desapercibidos cuando se ven aislados pero cuando se ve todo junto se ve que estamos hablando de la primera causa de muerte de los jóvenes lo que más ceja la juventud hoy en día son los accidentes de tránsito y no solamente los que se van aquellos que se quedan que son cinco veces más que los que se van y el dolor de las familias y el dolor de los vacíos que generan en los hogares porque acontece que muchas veces esto golpea mucho más todavía a la gente de menores ingresos y al desamparo que significa la desaparición de un familiar en el seno de una familia pobre entonces todo eso es lo que está en esta propuesta del día de hoy alertarnos que en toda esa violencia que hay en el mundo de distintos orígenes hay otra violencia que es esta que significa la crisis que nos trae como consecuencia los accidentes de tránsito nos alerta sobre eso y nos convoca y nos convoca con cinco puntos muy simples que fueron mencionados por las personas que me han precedido con el uso de la palabra nos convoca a tener una gestión del tema que el tema forme parte de la preocupación pública y privada porque esto no lo regla solamente el Estado el Estado con el sector privado nos convoca también que de alguna manera se haga un esfuerzo por mejorar las vías de tránsito nos convoca que de alguna manera se mejore la seguridad en los vehículos o nos convoca también para que de alguna manera eduquemos a la gente que lindo trabajo que se está haciendo en esta materia que empiezan los niños que empiecen a sentir que ahí hay realmente un problema del que puede ser víctimas o puede ser actores activos en el problema y por último por supuesto que se haga una seguridad una salud pública que permita atender los casos eso es el tema de hoy es alertarnos y recibir esa alerta convocarnos a la acción y además entender que para que esto tenga fuerza a lo largo de los años nos dice miren esta década vamos a bajar a la mitad los muertos y por supuesto que la mitad son muchos millones de gente son 5 millones de personas entonces estamos hablando de cosas realmente muy importantes para nosotros en América Latina y en la comunidad iberoamericana y del Caribe ciertamente está siendo un tema que nos ha ocupado y celebramos mucho de todo lo que está haciendo la Federación Internacional del Automóvil lo que está haciendo los bancos lo que está haciendo por supuesto Naciones Unidas hay una gran movilización pero sobre todo lo que están haciendo los gobiernos yo celebro lo que está haciendo el gobierno de México realmente es admirable reacción frente a estos temas y que de alguna manera implica tomar conciencia de que esto además tiene un costo porque esto significa sacar del producto bruto un costo de la reparación que bien podría volcarse a temas mucho más productivos que simplemente hacernos cargo de la desgracia bueno ese es un poco el tema que está hoy en vigencia y yo creo que en cierta manera vamos a tener la oportunidad de insistir en este tema y sumarnos a la alerta tomar en cuenta la convocatoria y de alguna manera ver si realmente hacemos en esta Iberoamérica de esta meta una meta compartida nosotros como comunidad iberoamericana de los países de iberoamericanos de habla portuguesa y española pues vamos a seguir este tema con mucho cariño y con mucha dedicación porque creemos que estamos trabajando con algo importante algo que cuenta en la vida de la gente algo que cuenta en nuestras sociedades y que de alguna manera ya está mostrando que hay resultados es decir esta no es una tarea imposible son más imposibles de otras cosas en la violencia internacional pero esto es posible y lo que estamos viendo ya y la reacción de toda nuestra América Latina caribeña es realmente sumamente aleccionadora y este encuentro lo que hace es sumar entusiasmo a una reacción que nos merecemos y a la que estamos obligados muchas gracias gracias secretario general iglesias escuchemos ahora al doctor José Ángel Córdoba Villalobos secretario de salud de México muy buenas tardes a todas y a todos bienvenidos a México nos da mucho placer tenerlos entre nosotros le agradezco a mi compañero de gabinete al secretario de comunicaciones y transportes Dionisio Pérez jacome todo el apoyo para la realización de este evento así como la presencia de personas tan distinguidas como Etienne Cruz en representación de la OMS OPS a nuestro querido don Enrique Iglesias y la oportunidad de organizar esto cuando lo platicamos en Madrid pues él precisamente nos motivó a que hiciéramos este segundo encuentro iberoamericano que tendremos a partir de mañana aquí con ministros de toda Iberoamérica también el escuchar a la señora Cecilia Ramos y que esté con nosotros así como Aurelio Menéndez con todo el apoyo que el Banco Interamericano y el Banco Mundial están dando a estos proyectos prioritarios de los países de Iberoamérica y a Carlos Macaya porque sin duda un ejemplo debe de ser la CIA y lo está haciendo precisamente en esta campaña para reducir los accidentes viales y un elemento muy importante representativo son precisamente los que representan a las familias que tienen estos accidentes entonces agradezco mucho a la señora Pica que esté con nosotros igual al diputado Javier Gil creo que los legisladores son también muy trascendentes en la toma de decisiones en favor de estas políticas públicas a los ministros que nos acompañan de los diferentes países de Iberoamérica tanto de transporte como de salud algunos secretarios de salud estatales que están también y a todas las personalidades de diferentes organizaciones a los medios de comunicación a todos ustedes amigos quisiera que por un momento reflexionáramos que en este momento en algún lugar del mundo una persona está perdiendo la vida al ser atropellada por un automóvil pero también que en este momento en muchos lugares del mundo se estarán escuchando sonidos estridentes de sirenas que acaban de recoger a algún enfermo alguna persona que ha sido atropellada algún lesionado y que requiere de atención inmediata porque su vida está en riesgo también en este momento en muchos lugares del mundo desgraciadamente una persona puede estar muriendo al estrellar su automóvil por no respetar los límites de velocidad porque siempre es muy fácil pensar a mí no me pasa solo les pasa a los demás en este momento también alguna persona puede estar muriendo por tener un accidente y no haber utilizado el cinturón de seguridad y también un motociclista puede estar muriendo por tener un accidente y no traer puesto un casco de protección o también un pequeño niño puede estar muriendo en un accidente por no estar sentado en una silla por tu infante en la parte posterior del vehículo situaciones que parecen verdaderamente impensables pero que son reales y se suceden a cada instante o también en algún lugar del mundo una persona mata a su familia al perder el control de su vehículo por conducir en estado de ebriedad situaciones como ya se mencionaba reales que se viven en todo el mundo y de los cuales desafortunadamente tenemos ejemplos muchas veces muy cercanos o por lo menos dentro de nuestras amistades el mundo tiene una tremenda urgencia por detener la epidemia de los accidentes viales que están cobrando vida no es cuestión de fierros es cuestión de vidas humanas dejan truncados sueños e ilusiones de niños y jóvenes dejan personas lesionadas con discapacidad en orfandad la segunda causa de orfandad que tenemos en nuestro país o en una situación económica vulnerable privando a las familias y a los países de mejores condiciones de desarrollo en el ámbito local hemos logrado la sensibilización capacitación y empuje de las autoridades estatales en materia de seguridad vial de hecho participarán también a este lanzamiento del decenio de acción por la seguridad vial desde su jurisdicción durante esta semana a través de diferentes eventos que van a realizar acciones acciones de comunicación para sensibilizar precisamente a la población a través de entrevistas de ruedas de prensa de campañas en medios acciones de sensibilización de files jornadas de testimonios operativos de alcoholímetros entre estas actividades particularmente quiero destacar la entusiasta participación de seis mil jóvenes voluntarios de la Cruz Roja mexicana que saldrán a la calle de 180 ciudades a lo largo y ancho del país donde recabarán 100 mil firmas de ciudadanos que eso comprometerán con la seguridad vial acciones de información y capacitación como conferencias módulos informativos carteles periódicos murales talleres en seguridad vial acciones de participación intersectorial con firmas de acuerdos entre gobierno y sociedad y encuentros de buenas prácticas asimismo 50 empresas nacionales y transnacionales se sumaron voluntariamente a promover el derecho que tiene toda persona a utilizar las vías de comunicación sin correr riesgos para la vida o para la salud bajo el compromiso de fortalecer su gestión mejorar la calidad de la seguridad vial laboral influir positivamente en el desempeño de contratistas clientes proveedores y otras partes interesadas y esforzarse en disminuir los riesgos del transporte identificados en los cinco pilares del plan del diseño para la seguridad vial construido con el presidente Calderón con el fin de cumplir la meta de cero muertes a su personal dedicado a la conducción estimados ministros de salud y de transporte autoridades de tránsito y directivos de instituciones y organizaciones públicas privadas y sociales las cifras nos alertan cada minuto mueren dos personas en el mundo a causa de un accidente vial durante el tiempo que me he dirigido ustedes han fallecido diez seres humanos atropellados estrellados volcados atrapados entre los cierros retorcidos de un automóvil detener la cifra de un millón trescientas mil muertes anuales en el mundo nos remite a realizar un compromiso por la vida al contar con vías de tránsito seguras en todo el mundo vehículos confiables una consolidada cultura de seguridad vial en los usuarios de las vías de tránsito calidad en los servicios de emergencia y de atención de accidentes y una mejor capacidad de gestión de la seguridad vial este es el compromiso que nos solicita la asamblea general de las naciones unidas cuando en marzo del dos mil diez proclamó en su resolución sesenta y cuatro diagonal doscientos cincuenta y cinco el periodo dos mil once dos mil veinte como el diseño de acción para la seguridad vial este diseño inicia oficialmente el día de hoy como se ha escuchado con una serie de actividades en múltiples naciones del mundo a las que México se suma entusiastamente para compartir experiencias y promover acciones que resulten en un mundo más seguro desde Australia una luz de esperanza ha cruzado cada uso horario para dar la vuelta al planeta y llegar a nuestro país esta luz está aquí en las treinta y dos entidades de la república en este emblemático castillo por nuestros jóvenes y por nuestros niños hoy inicia una cruzada de diez años por la seguridad vial que tiene como meta como han escuchado el reducir en un cincuenta por ciento el número de muertos por accidentes de tránsito hagamos de este diseño una celebración a la vida es tiempo de actuar juntos podemos salvar millones de vidas muchas gracias agradecemos al señor secretario de salud sus palabras y solicito a los secretarios de salud y de comunicaciones y transporte que por favor pasen al frente los invitamos a realizar un acto simbólico a continuación presentaremos a dos personas de la sociedad civil que representan la lucha que debemos de dar desde todos los frentes para combatir los accidentes viales la señora Jean Picard víctima del tránsito vicepresidenta de la asociación stop accidentes de España y presidenta de la federación iberoamericana de asociaciones contra la de víctimas contra la violencia vial es una luchadora incansable por el derecho a la vida y el derecho a la movilidad entregará la bandera del decenio al secretario de comunicaciones y transportes maestro Dionisio Pérez Jácome para honrarlo con la noble misión de salvar vidas a continuación el señor Juan Ignacio Elizalde Garza en representación de los señores también operadores Jesús Elpidio Martínez Damaso y Jorge Manuel Acuña operadores con 36 28 y 27 años continuos de conducir camiones en México sin accidentes para repartir productos y llevar a cabo sus acciones el señor Juan Ignacio Elizalde Garza que no ha tenido un solo accidente de tránsito en 28 años hace entrega de la bandera del decenio al señor secretario de salud doctor José Ángel Córdoba Villalobos para distinguirlo con la encomienda de continuar salvando vidas a través de las buenas prácticas en seguridad vial muchas gracias muchas gracias les damos un aplauso muchas gracias juntos podemos salvar millones de vidas muy amables un aplauso